orientales el tiempo se acaba necesitamos las firmas contra la bancarización obligatoria debemos dar la lucha para volver a tener nuestra libertad y nuestro dinero no podemos permitir que nos esclavicen a los bancos no podemos permitir que nos obliguen a estar bancarizados y que todo lo nuestro sea de un banco van hacia la eliminación del dinero físico se los decimos y se los repetimos todo el tiempo la bancarización obligatoria llamada por el gobierno inclusión financiera es un escalón para llegar a donde quieren llegar realmente que es la eliminación del dinero físico y que todo lo suyo obligatoriamente todo lo suyo quiero decir todo lo de usted obligatoriamente va a tener que estar dentro de un banco usted va a tener un tercero inútil que es el banco mordiendo en todas sus relaciones comerciales va a estar perdiendo permanentemente dinero que el banco se lo irá llevando y además usted va a perder soberanía personal soberanía económica porque usted ya no va a tener su dinero con su con usted consigo todo lo suyo será del banco entiéndalo recuerde la crisis del 2002 recuerde la crisis del 82 bancos cerrados corralito bancario suicidios dígame usted cuando el del banco no se pueda sacar nada con qué le va a dar de comer a su familia si lo único que va a tener en el bolsillo es un trozo de plástico inútil no podemos permitir esta falta de libertad esta falta de soberanía este recorte de nuestros derechos y de nuestras libertades no lo podemos permitir no nos pueden bancarizar obligatoriamente esta ley de bancarización obligatoria no existe en ningún otro país del mundo solo en uruguay los orientales no podemos permitirlo y debemos luchar contra esto hay una forma de luchar contra esto hay algo real que tenemos en las manos para usar que es un recurso democrático democracia directa usted descarga una papeleta que está en internet si no sabe cómo hacerlo o no tiene impresora esto se arregla se consigue una persona hable busca alguien en su familia en sus amistades yo tampoco tengo impresora busque a alguien que tenga una impresora y si no tiene dinero para imprimir hay 450 voluntarios honorarios en toda la república que de su bolsillo como nunca en la historia porque acá no hay ningún partido político apoyando para poner mesitas en la calle no hay ningún sindicato apoyando y garpando por papeletas esto es honorario esto no pasó nunca en la historia esto es algo único y podemos hacer historia el tema es hacer algo y dejar de quejarnos está el instrumento este es el instrumento esta papeleta firmar esta papeleta es el instrumento ustedes lo pueden hacer acá hay algo real esto se encuentra en la página triple w punto no a la bancarización obligatoria punto com triple w punto no a la bancarización obligatoria puntocom esta es la papeleta y acá tienen que poner arriba sus nombres abajo sus apellidos y más abajo serie y número de credencial y la firma como la credencial cívica la única firma que sirve es la de la credencial cívica así que no se apuren deben firmar como la credencial correcto por eso vayan con credencial a firmar o por lo menos sáquenle con su celular una foto a cómo firmaron en la credencial hay más información en las redes del grupo el facebook del grupo no a la bancarización obligatoria youtube página de youtube del grupo no a la bancarización obligatoria o me encuentran a mí también en facebook o mi canal de youtube twitter lo que sea nicolás álvarez moya no nos podemos quedar quietos debemos hacer algo salir de la pasividad hay un instrumento para volver a tener nuestra libertad nos quedan poco tiempo orientales nos queda muy poco tiempo se viene el verano ustedes saben muy bien cómo se duerme este país entre diciembre y marzo y nosotros en marzo tenemos que tener todas las papeletas porque ya en abril las tenemos que entregar por lo tanto fuerte tenemos un solo mes este noviembre señores sólo vamos 60 mil firmas 60 mil firmas capaz que la libertad no es para nosotros capaz que nosotros pretendemos ser esclavos toda la vida eso lo tendrá que definir cada uno yo voy a luchar por la libertad y la libertad de mi familia y la libertad de los míos cada uno de ustedes definan si van a luchar por su libertad o no si luchan por su libertad descarguen esta papeleta imprímala y mándenla por correo al al estudio del doctor gustavo salle que aparece en la propia papeleta en la calle ciudadela 12 58 apartamento 301 o si no se la pueden entregar a cualquier voluntario y ya les digo si no tienen dinero vayan a la lista de voluntarios que hay voluntarios en todo el país que de su bolsillo imprimieron papeletas pero los días los tenemos contados hagamos algo ya